Lo que recomendamos es tener mucha precaución con los espejos de agua en las rutas primarias, en las rutas asfaltadas. Está un poco complicada la situación en departamentos o zonales para nosotros como Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria y parte del departamento Diamante. Por ejemplo, llovió en el sexto distrito, departamento Gualeguay, en menos de una hora 140 milímetros, en Victoria 170, y hay algunos caminos terciarios fundamentalmente que están intransitables producto de la acumulación de humedad, porque no nos olvidemos que no es únicamente en estos días que ha llovido, viene acumulando lluvia y no se está pudiendo entrar a trabajar en caminos fundamentalmente en el departamento de Gualeguay que tiene muchísimos tramos de caminos terciarios, es decir, de tierra, y allí el estado de humedad, algunas alcantarillas que se habían reemplazado ayer esa lluvia la llevó, destrozó varios lugares, se está esperando la mejoría del tiempo, pero como bien lo anticipabas, por lo menos en las próximas 72 horas va a continuar la inestabilidad, algunos pronósticos indican que hasta el 31 y el primero estaría lloviendo, así que lo que pedimos es precaución, disminuir la velocidad, por favor, viajar como siempre decimos desde la Dirección Provincial de Vialidad con las luces bajas encendidas, cinturón de seguridad, las criaturas con sujeción en los asientos traseros y tener mucha precaución al bajar a las banquinas, las banquinas están con mucha humedad, así que buscar un frenado prácticamente a cero para bajar a las banquinas cuando uno viene por la cinta asfáltica. Lo que tenemos que también manifestar que en ningún momento la provincia de Entre Ríos ha estado interrumpida para el acceso en ninguno de los lugares, tanto el túnel como el puente Victoria Rosario, como el puente Zarate Brazo Largo, todos tienen accesibilidad a la provincia, por lo tanto se puede tranquilamente desde otros lugares del país llegar a la provincia de Entre Ríos. El problema mayor se está dando en los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria y parte del departamento Diamante.